¿Qué pasa gente? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro en el Centro Histórico de México. ¿Qué pasa gente? Y claro que sí, en su gente. Por eso hoy estamos en las calles de esta zona de la ciudad, porque a partir de ellas podemos observar cómo ha ido cambiando la cultura en México, sobre todo la parte de la arquitectura. Antes de que se llevara a cabo la conquista, en esta zona se encontraba la ciudad de México de Noctitlan, el centro de gobierno y cultura del pueblo mexica. La ciudad estaba formada por grandes pirámides y centros adoratorios y... A pesar de que después de la conquista se renovaron todas las construcciones de la ciudad y ha pasado mucho tiempo, aún quedan ciertos monumentos o cosas importantes que aún podemos apreciar de la cultura prehispánica. El más famoso de todos, el Templo Mayor. Este era el principal centro ceremonial de los mexicas, pero ahora solo quedan los cimientos. Otro gran recuerdo es lo que queda de la escultura del dios Quetzalcóatl, más específicamente la cabeza. Esta casa museo perteneció al señor Altamirano, que lo heredó de su padre, que se lo ganó a un amigo en un juego de cartas. En 1777 lo remodularon y se trató de rescatar la mayor cantidad de vestigios posibles, siendo la cabeza el más destacado de éstos, poniéndolo en una esquina para que todos pudieran verla. Ya que estamos cerca del Metro Pino Suárez, vamos a visitar uno de los vestigios que se encontró en esta estación de trenes, el adoratorio al dios Ejecatl. Esta es una construcción que data del año 1400-1500, formaba parte de un gran centro ceremonial que se perdió. En su interior se depositaban las ofrendas que se deseaba entregar al dios al cual correspondía el adoratorio. Este de aquí estaba dedicado al dios Quetzalcóatl en su forma de dios del bien, Ejecatl. Fue tan memorable que llegó a ser hasta el logotipo el dibujo de la estación del Metro. Después de la conquista vino la época colonial, una etapa de renovación y formación de identidad, que sí, también tuvo muchos problemas, pero dejó grandes vestigios de arquitectura en la ciudad. Conforme más nos vamos acercando a la Plaza de la Constitución, más vamos notando los edificios más del tipo colonial, siendo los más característicos de esta etapa la Catedral Metropolitana o el Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es una de las mejores referencias en cuanto a este estilo. Su construcción se llevó a cabo en tres etapas. La primera comenzó en el año de 1867 y la última terminó en el año de 1913. De hecho, aún podemos encontrar restos de algunos edificios prehispánicos debajo de ella. Y se pueden observar a través de estas vitrinas que están en el suelo. Otros edificios que destacan son los que cumplieron alguna función administrativa durante el gobierno en la Nueva España. Por ejemplo, el Palacio Nacional. Se comenzó su construcción en el año de 1522 y se entregó a Hernán Cortés como agradecimiento por su campaña. Pero su hijo lo vendió años después y se usó como sede de la administración del Virreinato en estas tierras. Y poco a poco fue siendo sede de todos los gobiernos posteriores. No era un secreto de nadie que al presidente Porfirio Díaz le encantaba la cultura francesa. De hecho, a ese país iba a viajar antes de que lo asesinaran después de la revolución. Por eso es que en muchos edificios de aquí del Zócalo podemos observar esta influencia de la cultura o la arquitectura francesa. Sobre todo en edificios más importantes como puede ser el Palacio de Bellas Artes o también el que está justo aquí, el Museo del Estanquillo. El Museo del Estanquillo, o más bien el edificio donde se encuentra, fue construido en 1890 y al inicio era una joyería. Pero conforme pasaron los años fue cambiando, después fue oficina de gobierno, llegó a ser incluso una discoteca y hoy en día es un museo. La otra gran referencia a esta etapa es el Palacio de las Bellas Artes. Se encuentra en la Alameda Central, es un museo y salón de conciertos en el que han ocurrido momentos épicos. Fue construido bajo el estilo Art Novo, que como te puedes dar cuenta es francés. La característica que comparten estos edificios son los materiales con los que están realizados. Son materiales lisos y de colores claros, además de contar con muchos adornos en sus columnas y básicamente en todo lo que se puede. Pues muy bien gente, no se olviden de venir a visitar algunas de las cosas que vieron aquí y de suscribirse al canal para que no se pierdan ningún otro de los videos que siguen. Así que gente, eso sería todo y recuerden que siempre hay algo nuevo que aprender.